El otro día fui a la Ciudad de México y me la pasé súper bien y grabé un poco de cosas, por eso el día de hoy te invito a ver este vlog Aquí es donde corre la intro, se supone Ya no En fin, llegamos a la ciudad, llegamos por ahí de las 10 de la mañana, llegamos muy pero que muy tempranito Bueno, no muy pero que muy tempranito, no, pero llegamos temprano Llegamos y fuimos a la fiesta de los picos, estuvo muy buena, estuvo muy top, muy de lo que muy nice También nos tomamos unas fotitos, en fin, estuvo muy bueno Bailamos, nos divertimos, tomamos refresco porque soy menor de edad y creo que en todos ahí también Sí, se puso muy muy bueno, estuvimos ahí jugando, bailando, divirtiéndonos un chorro, estuvo de lujo Que se repita, like si has visto ese meme, like No, like Es que hoy ando como medio, medio tontito, eh, te lo juro En fin, cuando te digo que nos la pasamos, súper cool, nos la pasamos, súper cool Yo te lo digo porque te lo digo, si no te lo dijera, cuando te lo dijera ¿Qué? ¿Qué? Al día siguiente fuimos Ay, ¿qué se llama? Al A la México, anda, a la Plaza de Toros Bueno, eso, fuimos ahí porque iba a ser un festival para recordar de Coco, o sea, de la película de Coco, de Disney Pixar Y mi amigo Kenneth Laville fue Miguel, fue Miguel, o sea, fue el personaje principal Y me da mucho orgullo porque lo conozco desde hace como 5 años, 4 años más o menos, que fue lo de Pequeños Gigantes Eh, si no sabían, yo estuve en Pequeños Gigantes Y pues ahí estuvo él Y estuve yo en el mismo equipo justamente Entonces nos hicimos muy amigos Y me da mucho gusto que él haya tenido muchos proyectos Esto lo hicimos el sábado Y ya nada más faltaba el domingo Que iba a ser el último día Pero también estuvo muy coolico Te digo, cool es cool El domingo fue uno de los días mejores de todo Porque fuimos al concierto de los Pikus Y estuvo muy bueno Y agradezco que me hayan invitado Estuvo Martín, estuve yo Gracias a Dios que nos invitaron Estuvo, pero, muy, muy bueno Pero, es que te digo, bueno Y ahorita, eh, pues yo estoy aquí Haciendo algo Exquisitas Sí Pero bueno, nos la pasamos ahí Estuvo muy padre Después de eso Se venía el terror Porque de, el concierto fue en Toluca De Toluca nos venimos a la ciudad Y de la ciudad nos teníamos que regresar Para Guadalajara Y eran como las 3 de la mañana Para venirnos Pero no había No había boletos Tuvimos que esperar hasta las 6 de la mañana Ahí O sea, ahí Sentados, sin hacer nada Bueno, yo me he dormido Y, bien ¿Por qué te has tratado? Estábamos en En un restaurante No dice en Marcos Estábamos en un restaurante Y, eh, Martín me dijo Para que no lo conozca Martín es este O todos los conocen Eh, sí Estábamos en un restaurante Y me dijo Oye, pues dérmete O sea, ¿por qué haces parado? Yo tenía un buen sueño Y me dormí Y ya O sea, cuando Digo, si duermes Obviamente, cuando duermes Si eres una persona normal Y duermes Eh, sabrás que el tiempo pasa así Duermes y te despiertas De volón, ping, pong Así Entonces yo dormí Desperté rapidísimo En mi mente, oigo Eh, desperté Y ya estábamos, eh, de rumbo a Guadalajara Y me dice Martín Y me dice Martín Oye Yo te iba a dejar ahí solo Y yo Pues por qué Pues me hubieras levantado O sea, pues que una Si me levanto Eh, y le pregunté Pero por qué Y me dice Es que cuando tú estabas dormido Te echaste un pegote No manches No manches Qué pena Y me dijo que toda la gente Se me quedó viendo Y yo así Entonces no Eh, eh, de las mejores experiencias Que he tenido en la ciudad Y bueno, regresamos para Guadalajara Y todo salió muy cool Estuvo muy divertido Espero que te haya gustado Este video Y si te gustó Dale like, comete, comparte Estuvo muy bueno Y por acá te dejo Los ídolos de todas las personas Que salieron en este video Y pues nos vemos En un próximo video Bye Y la intro es algo así como No